qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y después de varios intentos fallidos de grabar un puñetero gameplay con las resoluciones que se me desbordan y que se me suben mal a youtube este es el cuarto vídeo que grabo ya fue que vaya tela que vaya tela la mañanita que he pasado que son ya empezó a grabar a las 10 y media 11 de la mañana y son ya las tres y media del mediodía estoy desesperado bueno vamos a ver si este intento por fin sale bien porque como ya lo sabréis tengo pantalla nueva una pantalla más grande de la que tenía evidentemente no voy a comprar una más pequeña porque ya la que tenía la pequeña y la y con las resoluciones no sé qué cojones pasa que me van fatal la resolución o sea bueno fatal no sino que yo no sé ponerla bien o configurarla así que vamos allá vamos a ver como veis de grabar tantos vídeos ya ha subido el rango tanto de este arma como de este vale la potencia ya está casi subida de las dos armas y vamos a jugar a ver combate a muerte en equipo auto reparación venga vamos allá hoy un minuto le queda y el mapa es el desierto este mapa me encanta para el avión vamos a ver cruzar los veo que este vídeo salga bien por favor que estoy muerto sueño es y vuelto sueño la verdad joder bueno vamos a ver como se ve a bien 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 ahí a mierda pensaba que había ventisca o algo como la ventisca de hielo vale no me voy a esto va por eliminación vale vale fuera coño viene a por mí viene a por mí me cago en la leche puta que ha mamado yo pero es que vienen a por mí a ver si os come y esa un poco venga vale venga ahí hay hecho bastante daño hay hecho bastante daño vale bien perfecto muchas gracias muchas gracias compañeros en mi equipo hay tres o cuatro tres creo que son con 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 healer vale que va muy bien vale perfecto 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 vale que bajar hay que bajar un poquito que bajar un poquito están dando desde allí vale hay que hay hay que ir ahora para allá hay que ir ahora para allá ahora ahora venga ahora 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 hay que lincharla ahora hay que lincharla ahora 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 que está solo ahora que está solo venga bien perfecto 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 vamos a bajar con un poquito de altura hay un poquito de altura bien y ahora a bajar ostias para allá leña se me han pegado vale vale uff el franco ese ha pasado cerca eh vale voy a ayudar a mis compañeros uff te he visto venir te he visto venir mongolo te he visto venir joder el el del riel me está apuntando a mí el del riel me está apuntando a mí como si no hubiera un mañana y ese bien 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 compañero bien vale venga 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 cúbreme 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 ahí cúbreme cúbreme ahí bien 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 perfecto perfecto compañero bien perfecto voy a recuperar vida uuuh la que te he dado ahí compadre que te ha pasado qué te ha pasado ahí espera 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 vale vamos a bajar vamos a bajar porque me linchan ey ey aquí hay uno que está linchando a mi compañero no capotoma pa que no ea a tu casa pa que no te enfrentes más con mi compañero venga vale venga bien vamos a recargar un poquito venga 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 ahí venga 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 ahí venga venga ahí vale 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 me voy me voy que me lincha me linchan me linchan me linchan cúbreme cúbreme compañero cúbreme compañero venga ahí ahi 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 uuh doce por ciento gracias compañero eso me ha salvado Bien, bien, bien Voy a cubrirme aquí, voy a cubrirme aquí Bien, bien, bien Vale, ya, perfecto, gracias Gracias, compañero Toma rafagazo Mierda, es del riel Venga, ahí Hijo de puta Toma ya, toma por culo Y ahora voy yo también a tomar por culo, verá Ven No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vale, venga A ver, tenemos que ir todos juntos Porque nos están comiendo terreno Y aquí Espera, por aquí tiene que haber alguno El del riel El del riel tiene que estar por aquí Franqueando Tiene que estar por aquí Ahí está, ¿no? Me la puedo tomar Me la puedo tomar por culo El del riel Me va Hostia, me ha quitado Bien Uh, adiós Ah, mierda Bueno, hemos ganado Bien No pasa nada Hemos ganado Y a ver Bien El segundo puesto Tres muertes No, dos muertes, tres ayudas, tres besabatidos Este es un máquina, ¿eh? El RL Cusa Bueno, y este Ostia Cero muertes, cero muertes, cero muertes Ostia, uff Yo muerto tres veces, ¿eh? Casi nada, vamos Ya ves si me dan puntuación Nada Nada Ah, pues me la doy yo Que me quiero mucho Venga, vamos allá Vamos a ver Porque ha cambiado el mapa ahora seguramente Queda un minuto y pico Para el cambio de mapa Bien, toma ya Ah Bueno, este puedo subirlo Actualizar potencia Bien Sube muy poquito daño Pero es que es normal también Porque Este es el que realmente subiría daño Lo que pasa es que gasta mucha energía 1620 por disparo 1620 por disparo Y el que yo tengo Es este, ¿no? Si es este 1250 Daño Daño Ostia, pues Pues, 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 pues Pues, pues, pues Pues tampoco anda muy Vamos, tampoco anda muy Eh, muy O sea, muy allá esto, ¿eh? Porque si el daño por impacto Es de 57780 1250 y 1250 de energía por disparo Este Bueno 80 Ostia Es que este de potencia está a nivel 8, ¿eh? De potencia está a nivel 8 Y este está a nivel 5 Y casi, casi lo iguala, ¿eh? Y casi lo iguala ya Prefiero este Prefiero este O sea, no, coño Lo que quiero es jugar Jugar Arena de combate Autorreparación Venga, vamos allá Vamos allá Bien, ya Bien Ventisca, Ventisca Bien, esto es lo que yo quería Ventisca No, eh No entenderé nunca Por mucho que me lo expliquen Y por mucho que Que pase el tiempo No entenderé nunca Los jugadores Que van A luchar Contra Otros jugadores Que tienen armas legendarias Con Armas de nivel 1 1 o 2 No lo entenderé nunca Vamos Punto medio Venga, ahí Fuera Venga, fuera Chía Su puta madre Que Coño Te quiero dar vueltas, joe Hostias Me ha quitado El 75 puto por ciento De De la vida Me cago en tolla 75% Vamos De un puto disparo Venga ya, hombre Que tiene ahí Un puto bazoca O me ha cogido O me ha cogido un punto clave Y me ha part Me ha partido el avión Por la mitad O yo no lo entiendo Vamos, no lo entiendo Hijo de puta Esperándome Estaba esperando el cabrón este Aquí Aquí Coño, parecía la puta Guerra de la guerra Guerra de las galaxias Joder Venga Han Solo Bueno, Han Solo Se parece más este Venga, ahí va Toma por culo Hostia Eh, eh, eh Tranqui Tranqui, tranqui Que están conquistando aquí Bastante circulitos Ahí hay uno ya reventado Pero no voy para allá Esto es más importante La abuela de su puta A ver Necesito Dios, que me ha reventado Coño, me ha reventado Joder Está, este Este es el que tiene el Frank Espera, no Tengo aquí uno atrás Tengo aquí uno atrás ¿Cómo coño me vende De tan lejos? Joder Uh Uh, me ha dejado sin arma Me ha dejado sin arma Me ha dejado sin arma Muero, muero Morí Morí, morí La nave del tío Al que yo le estaba disparando Se parecía mucho A la Enterprise De Star Trek, eh Se parecía muchísimo A la Enterprise Vale, a ver Es momento de Conquistar Aquel de allí No pasa nada No pasa nada Venga, venga, venga Venga, venga, venga Perfecto Bien, bien, bien Ahora vamos a quitarle aquí Puntación a esta gente Vamos a quitarle puntuación aquí Ahí va, venga Da igual Da igual, da igual Tú dispara Tú dispara Tú dispara Me da igual Bien, bien, bien Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Ahí va, bien Ah, bueno Bien No importa que me hayan matado Porque le he quitado bastante A la A la base de ellos Le he quitado bastante porcentaje Y este chaval Me ha ayudado muchísimo Este es el que yo decía Que va con los láseres Que son láseres pequeños No sé si es para tener Más energía de disparo Cuanto más baja es el arma Menos gasta Vale, que no venga por mí Que no venga por mí Que no venga por mí Vale, creo que voy a tener Vía libre Ahora Creo que voy a tener Por no, pero aún Vale No sé si le he dado La buena leche Puta, coño Dejadme tranquilo Joder Que va a ir toja por mí Coño Vale Han bajado Han bajado Han bajado Han bajado allí Han bajado allí La potoma Bueno, por lo menos Que se entretengan conmigo Mientras sube la puntuación Que se entretengan conmigo Mientras sube la puntuación Me da igual Son tres los que hay aquí, ¿no? Si No, dos Bueno, se entretienen conmigo Yo hago puntos Me da igual Hago puntito para las armas Ahí va Me da igual, me da igual Venga Vale Tengo que conquistar ese Por cojones Por cojones Tengo que conquistar ese Ahora Vale Viene por detrás Viene por detrás Viene por detrás ¿O no? Ahí va bien Venga Venga Al cristal Al cristal Al cristal Compañero Al cristal Compañero Venga Toma ya Así es como se juega Coño Así es como se juega Joder Que estoy en muerte Sueña, te lo juro Ay, perdona Llevo muchísimas horas Despierto Y Y se nota Ah, no me dan puntuación Yo quiero puntuación Coño Venga, pues para mí Un corazoncito para mí Me gusta Ya, vamos Ya me empiezan hasta Hasta escocer los ojos De, vamos De tenerlos irritados De tanto tiempo despierto Porque yo A ver Yo empecé a grabar A las diez y media Pero llevo despierto Toda la noche Eh Haciendo Haciendo planes Para el canal y demás Una cosa y otra Bien, el rango ha subido mucho Ay, mierda La potencia Le ha quedado esto un poquito Bueno Intentaré usar más el láser Para el próximo Juego Otra vez para lo mismo Intentaré usar más el láser Y así Subir de nivel Bueno Hay Hay dos Con aeroflag Y uno con riel Del bando contrario Así que veremos a ver Si no me linchan Vamos Si no se fijan mucho en mí Que es lo que no quiero Que se fijen mucho en mí O sea Vaya bien guapo, ¿no? Está chulísimo, eh Me cago en tu puta madre Ya empezamos ¿Qué pasa? No es tan divertido Cuando cobran, ¿no? Vale Aquí hay uno Vale Joder puti Ahí está el avión Ahí está el avión Lo he visto Por una luz roja De coña ido Vale, allí Bien Toma ya Venga A tu casa Venga, ahí Venga, ahí Perfecto Vale ¿Cuál es el círculo Que están conquistando? Está ahí, ¿no? Vamos a meter la expresión Ahí va Perfecto A meterle expresión Y ahora A quitarles puntuación Venga A quitarles puntuación Que se desmoralicen Venga 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 Coño Con la niebla Joder Que no veo Ah Coño Que es que no veía Vivo muerto Tú vendrás conmigo Baby Toma ya Hostia Que nos conquistan Eh Eh, eh, eh Que estamos Ya Vale, bien, 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 bien Coño Deja de moverte Que te mueve más Que la compres una coja Coño Vale Este es mío Este es mío Coño Coño Date la vuelta Joder Bueno Pues no era mío No era mío Vale Tengo que Ir hacia el otro círculo Conquistar O no ¿Dónde está? Allí Voy a echar una mano A mi compañero Porque es que están ahí Intentando conquistar ese Vale Perfecto 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 Mierda No Coño Hombre Voy a intentar Bajar El porcentaje El este Vale El núcleo destruido No pasa nada No pasa nada Todavía queda otro Vale Esto no baja Bien, 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 bien Compañero Bien Compañero Bien Voy a echar una mano aquí Voy a echar una mano aquí Ahí va Venga Conquistar Venga Conquistar Conquistar Aquí Conquistar Aquí Venga Ay no Coño Que ya se ha conquistado Ese Lo que tengo Conquistado Este aquí Si a que estrés Coño Venga 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 Vale Y listo 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 ¿Dónde coño Está la base De ellos? Joder Que no veo No veo No veo Un carajo aquí Coño Ahí está Joder Me mata Me mata Me mata Me mata Pero como coño Me ve Por el nombre Si me ha visto Desde Cuenca Me ha visto 400 kilómetros Más alejado Venga Reaparece Porque han conquistado Joder Macho Al final Nos ganan Tengo que ir Para allá Tengo que ir Yo Bien Si se ha ido Para allá Joder De puta Venga 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 Bien 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 Coño Me ha bajado Un beso ¿Qué? Vale Venga Bien Cúrame Bien Cúrame Bien Perfecto Perfecto Porque me ha dejado La mierda Vale Me ha cubrido Me ha cubrido Un poco Bien Perfecto Bien Ahora hay que cubrir El cristal No Hay que Hay que defender Hay que defender Vale Suficiente Gracias compañero Gracias por el repostaje Hay que cubrir Hay que cubrir Joder Puta Vale Voy a aprovechar Porque Venga 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 Defender El punto Ese Defender El punto Ese Defender El punto Ese Por favor Defenderlo Defender Poneros Encima Mierda Vale Me están atacando A mi Porque Están viniendo Todos para acá Están viniendo Todos para acá Si bajo Ese me lincha Si bajo Ese me lincha Vale Bien 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 Voy a aprovechar El tiempo que tengo Para quitarle Puntuación a ellos Mierda Vale Vale Bien Bien Que respiro Hemos ganado Hemos ganado Bastante porcentaje Hemos ganado Bastante porcentaje Vale 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 He cogido He cogido Algo He cogido algo de puntuación Con el otro O sea Con el láser Vale Da igual que me mate Da igual que me mate Que ya Creo que hemos ganado A no ser que se tuercen mucho las cosas Ya que lo que hemos ganado Venga Venga Sube 98% 99 Venga Sube un poquito Más hijo Toma ya Perfecto Perfecto A ver cuánta puntuación he sacado aquí No está nada mal El cuarto Para ser un avión Está muy bien Y 7000 y pico de punto Vamos Muy bien Madre mía Aquí estoy yo Ah Nadie me quiere Algunos Mira Si me quieren Si me quieren Voy a darle a este Porque el diseño de este robot Está muy guapo Este me encanta Es muy chulo Vamos a ver Si subo El daño Del láser O no Yo creo que sí Que he hecho bastante daño Con el láser Bueno Que he usado mucho el láser Y le he hecho daño Ya Así que subió ¿No? Ya Bien 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 Perfecto Perfecto Subimos Tengo Ah Más 472 Por disparo Por disparo Está bastante bien Está bastante bien Bueno Pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy Estoy reventado Estoy muy cansado Ahora me voy a dormir Y a descansar un poquito Mientras dejaré editando el vídeo este Y ya lo subiré cuando Me despierte Porque estoy muerto Pero bueno Me doy contento Porque Tres batallas Tres victorias Tres victorias creo que han sido ¿No? Si tres Un triplete De victorias Y he subido El láser Que me interesa mucho subirlo Porque lo tengo muy bajo Es el legendario Lo tengo muy muy bajo Muy bajo Nivel 3 No Nivel 5 Y rango 3 Una basura Pero me voy contento Con este triplete Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima